Música Como estan amigas de youtube Mi nombre es el super coleccionista de Max Steel Y mas y el dia de hoy les vengo a traer Unos bootleg amigos que En ningun video pasado se los habia mostrado Y la verdad dije Por que no hacer un video donde muestre Unos bootleg que estan super chidos Pero antes de comenzar suscribanse Le like, comparten aqui en la campanita Ya saben que cosas van por ahí mucho para traerles Mas videos e igual recuerden que Si llegamos a los 400 suscriptores voy a Mostrarles toda mi coleccion de Max Steel Pero toda, debo de confesarles Que yo tampoco he visto mi coleccion Completa y la verdad es un video Que me emociona mucho y siento que va a ser Muy interesante asi que si quieren ver ese video Lo mas pronto posible ya saben Denle suscribirse Asi que sin mas que decir amigos pues vamos a Comenzar y con cual quieren empezar Por aqui hay bastante variedad como pueden ver Y vamos a empezar con este que esta por aca Que es un bootleg que la verdad me gusta mucho Veanlo es el mismisimo Deadpool Que les parece La verdad me gusta mucho porque tiene unos detalles muy buenos Veanlo esta padre Y me gusta mucho porque tiene aca tras sus katanas Y tiene aqui su pistola Lamentablemente no se le puede aqui como remover Para ponersela en la mano Pero esta muy padre Bueno este fue el mismisimo Deadpool Vamos a dejarlo por aca Y la verdad si esta Muy grande amigos Bueno vamonos con el que sigue Y el que sigue es este Superman Veanlo Esta igual Muy bien hecho Veanlo la textura del traje Me gusta mucho Veanle la cara Esta padre Y la capa es de tela Que tal Esta muy chido La verdad si les quedo muy bien Veanlo Me gusta mucho La textura del traje Bueno vamos a pasar con el siguiente Y como podrán ver Es del mismo tamaño O bueno casi del mismo tamaño Pero creo que si le gana a Deadpool ¿No? Que les parece Aunque como Superman tiene la cabeza un poquito Se puede decir que como inclinada pues Igual le resta altura ¿No? Vamos a pasar con el siguiente Que es este Foxy Que esta por aqui Veanlo Este Foxy me encanta decirle Foxy version zombie Porque veanlo Aunque es como version Nightmare Pero tambien parece version zombie ¿Por que le digo version zombie? Porque tiene estas cosas como verde Pero si creo que pues si Si parecen zombie Vean de la parte de atras Ahí podemos ver todas las texturas De ese mundo esqueleto Vean Esta padre ¿No? Y abre la boca La verdad si esta muy intimidante Vamos a dejarlo por aca Ahí esta Eso lo dejo un poco recargado Para que no se nos vaya a caer Y vamonos con uno de mis favoritos Que es este Sonic Veanlo Es Sonic Super Saiyan O asi se le dice vulgarmente Creo que su nombre verdadero Es Super Sonic Correganme si estoy mal Pero veanlo Esta muy padre La verdad si me gusta mucho La textura de Se puede decir que Con el que esta hecho Y vean A pesar de que es Woodleg Si parece una figura original ¿No? Y la verdad me gusta mucho Este tiene luz Pero pues lamentablemente No la No cuento con ella En estos momentos Pero vamos a dejarlo por aqui Este fue Sonic Y ahora continuando con Sonic Tenemos por aqui A Knuckles Veanlo La verdad es una figura Que me gusta mucho Por el color El color rojo La verdad se me hace un color Muy padre Veanlo Y el color de sus ojos A ver se ve super chido ¿Que les parece? Esta padre ¿No? Veanlo De la vuelta Y sus tenis Son como tipo de Lego Veanlos Y este prende amigos A ver si se alcanza a percibir Veanlo Ahí en sus ojos Creo que si se alcanza a percibir Está padre ¿No? Que les parece? Vámonos con el que sigue Vamos a dejarlo por aca Y el que sigue Es este que esta por aca Que es el mismisimo Harry Osborn O el Duende Verde Veanlo La verdad Este bootleg Ya tiene Algún tiempo Que me lo compraron Por ahi podrán ver El desgaste Pero esta padre Lamentablemente No cuento con sus accesorios Que es creo que una granada Una espada Y creo que su mascara Ya no recuerdo muy bien Pero esta super chido Y tiene aqui su Su planeador Vamos a dejarlo por Este lado de aca Ahi esta Y ahora vamonos Con este Que esta por aqui Que es otro sonic Igual me gusta mucho Aunque No tiene luz Y pues no es como nosotros Que esta grande Este esta un poquito mas chiquito Pero la verdad Igual me gusta mucho Vamos a dejarlo por aca Y ahora vamonos Con otro sonic Que esta por aqui Veanlo Este es un sonic Igual Con un plastico Muy parecido al otro Nada mas que este es como De color azul marino Veanlo Esta poder Ah y este si tiene luz Amigos Veanlo Que tal Se ve padre como prende Esta muy Muy bien hecho Vamos a dejarlo por Este lado de aqui A ver si no se nos cae Ahí esta Y ahora pasando Con otra franquicia Que es Dragon Ball Vean por aqui Tenemos a Majin Buu Este icónico villano Que les parece En su primera forma Creo De Super Buu Que les parece Y la verdad Esta chido Esta algo mamado Veanlo ahi La sonrisa de malo Vamos a dejarlo De este lado de aca Ahi esta Y ahora pasando Con otra franquicia La de Ben 10 Vean por aqui Tenemos a muy grande Que les parece Este bootleg Igual amigos Ya tiene un rato Que me lo compraron Bastantes años Como podran ver ahi El desgaste Que si jugue bastante Con este bootleg Y la verdad Si me gusta mucho Aunque igual ya esta Un poquito amarillento Pero pues eso No le resta Lo chido Aunque como podran ver Aqui amigos No esta muy grande Que digamos Pero pues la verdad Es un bootleg Muy bien hecho Y ahora pasando Con otra franquicia Tenemos aqui El mismisimo Venom Veanlo Esta es una figura Amigos Bastante monstruosa Bastante fortachon Veanlo este Venom La verdad Se ve muy terrorifico Que les parece Si intimida Y como podran ver Aqui tiene su guadaña Que la verdad Esta me gusta mucho Veanlo Porque si se ve Muy intimidante Que les parece Y ahora vamos a dejarlo De este lado A ver si no se nos cae Ahí esta Y ahora pasando Con sus accesorios Sus accesorios Son los siguientes Es una mana intercambiable Cuando te cansas De la guadaña Y una cabeza intercambiable Que les parece Estas vamos a dejarlas Como por aqui Para que luzcan Y ahora pasando Con otro Venom Tenemos a este Que esta por aqui Este es otro Venom Igual que me gusta mucho Porque esta como Combinado con Carnage Si se pueden dar cuenta Igual esta muy padre Que les parece Y esto no hemos tenido Un accesorio Pues su otra cabeza Que les parece Pero bueno amigos Espero que les haya gusto El video Que suscriban Le den like Compartan el click En la campanita Ya saben Síganme en mi tiktok Que es ArrabaMaxiStilQ196 Y sin mas que decir amigos Pues nos estaremos viendo En el proximo video Y les queria enseñar Esta alcancilla de ayuda Que esta padre Pero bueno Ahora si sin mas que decir amigos Nos estaremos viendo En el proximo video Asi que Bye Se cuidan